Bueno, yo soy médico general integral, soy de la provincia de Santiago de Cuba y hemos trabajado arduamente para la erradicación de esta pandemia y aquí llegamos ahora, nos están dando la bienvenida, estamos muy agradecidos a trabajar con todo el pueblo de Cienfuegos para bajar los indicadores, que es lo principal y que todo salga bien. Llegamos a Cienfuegos en un momento tenso, como mismo llegamos a Matanzas. Vengo de la República Bolivariana de Venezuela, dos años cumpliendo misión, enfrentando también el COVID en Venezuela y llegamos con todo el amor y la disposición a contribuir a lograr bajar los casos en la provincia de Cienfuegos en el menor tiempo posible y dar de nosotros lo mejor de sí por los Cienfuegos. Llevo 22 meses sin ver a mi familia, todo es nada más que llamadas por teléfono, duele pero siempre se puede un poquito más. Mi mamá, mi hija, que son principales en mi familia, ellas siempre me han apoyado en todo y están seguras que este es mi deber, este es el lugar que tengo que estar y este es el momento, esto es lo que me tocó, para eso trabajo, para eso estudié esto, que es lo que me gusta y lo que sé hacer. Nosotros nos pidieron disposición de venir a apoyar el país y nosotros con toda la disposición del mundo, aquí estamos dando el paso al frente. Hoy salimos hacia Gases en Fuego, un mes y cinco días después de haber llegado a Matanzas y aquí estaremos el tiempo que sea necesario. Como siempre lo hemos hecho, con el mayor empeño, con la sabiduría que tenemos, con el entusiasmo que siempre nos ha caracterizado, como buen cubano, como buen médico y poniendo siempre en alto a la revolución cubana.